Como siempre lo he dicho, no hay que trabajar por Campeche, seguimos trabajando, estamos platicando con los tres partidos políticos, bajando la información y viendo que defender el territorio, defender Campeche, pero sobre todo construir un proyecto que le dé a los campechanos y mantenga la armonía que hoy se vive, la paz, la seguridad, pero sobre todo darle a los campechanos lo que se merece. Y como lo dije en tiempos pasados, que la gente salga a votar libremente, que la gente vote por la mejor propuesta, por la mejor opción. Aquí no queremos divisiones, ni queremos polarizar nada, sino al contrario, sumarnos como buenos campechanos, sumados a estos nuevos proyectos y estamos muy encantados de hoy estar en el registro, pero sobre todo de poder trabajar por la Alianza A por Campeche. Platicando con todos los actores políticos, de hacerles ver que no debe ser una elección de pleito, ni de divisiones, ni de discordia, sino por el contrario, de propuesta, trabajar con todos los candidatos, pues también tuve la experiencia de estar en CDI, de estar en Sagar, de estar en CDC, tengo muchos amigos en el estado y lo que estoy haciendo es caminar, trabajando con ellos y platicando, platicando qué es lo que queremos para Campeche, que todos sumemos en un solo equipo. Es momento de unión, es momento de defender nuestro territorio, pero también es momento de que los campechanos tengamos propuestas reales y propuestas que le puedan aportar a Campeche. Yo lo veo muy bien, primero que nada, que partidos que durante mucho tiempo tuvieron divisiones, hoy en día estén unidos por un solo motivo, por Campeche. Platicando con ellos lo primero que nos dicen y lo que nos platican es que Campeche no puede estar o no puede ser gobernado por arranques ni por ocurrencias, sino que necesitamos proyectos claros. Yo creo que la alianza lo tiene, tiene los mejores hombres y mujeres que hay en el estado y trabajaremos por eso, ¿no? Y vuelvo a recalcar que sea una elección sana, una elección en paz, una elección acorde a los tiempos que está viviendo el país. Necesitamos la unión de los campechanos, pero sobre todo no polarizar ni dañar. Algo que he estado viendo y he estado observando por muchos lados es que la gente se está dedicando a denostar, a criticar, a atacar, cuando ese no es el motivo. Una elección no es un tema de discordia ni de pleitos. Entonces, una elección tiene que ser un ejercicio donde la gente democráticamente vote por la mejor propuesta y que nos una a los campechanos, no que nos dividan, ni que nos critique, ni que lacere los intereses de la gente. Hoy estamos por un campeche y un campeche que necesita eso, la unión de todos los partidos. Vamos a ganar, eso no tengan duda. Vamos a ganar con el apoyo de la gente, vamos a ganar con el apoyo de la ciudadanía, pero sobre todo vamos a ganar con un voto de conciencia, que el voto de conciencia es votar por lo que Campeche se merece. Campeche se merece seguir con esa paz, con esa tranquilidad, con esa armonía, pero sobre todo sin polarizar, sin dividir a la sociedad. Las encuestas son una fotografía que nos toma. Yo creo que aquí la gente tiene que decidir. Las encuestas podrán decir mucho. Hay encuestas que vamos muy arriba, otras que vamos más cerrados, unas encuestas que tenemos la ventaja. Yo como le digo a todos los que nos preguntan de la encuesta, salgan a sus colonias, salgan a las calles, platiquen en los negocios, vayan al campo, estén con los sectores, con los artesanos, con los ganaderos, con los agricultores y escuchen lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere es un mejor campeche, un mejor campeche como se está haciendo, un campeche con obra, un campeche con trabajo, un campeche que va para adelante y obviamente hay muchas cosas que corregir, pero en la corrección está el dar y en el dar está la idea, la inteligencia, pero sobre todo la prosperidad, un mejor campeche. ¡Gracias!